Bueno, y continuamos con esta tercera parte de la capacitación, donde vamos a hablar específicamente de las nuevas habilidades que nos trae este reglamento IAF. Hay algo importante y hay que resaltar, y es que cuando nosotros escuchamos varios entrenadores que han asistido a capacitaciones o han leído esta información o la han visto, dicen, no, es que IAF tiene muchos cambios. No, no es adecuado hablar de cambios. Pero digamos que el cambio principal y el cambio de que se habla es que Colombia Masters adopta un reglamento nuevo que es IAF. Pero cuando hablamos de habilidades, son habilidades que van a integrarse y las que ya estaban los años anteriores, esas siguen estando en la tabla de habilidades, tanto apropiadas del nivel como valientes del nivel. Por eso es importante y que tengan muy, muy en cuenta que cuando hablamos de habilidades no hay cambios. No se ha quitado una habilidad para poner otra. Simplemente ha incrementado la cantidad de habilidades que podrían hacer en ciertos niveles. Porque ya con base en esta información que estemos escuchando, que ustedes van a interesarse en leer, no hay tantas habilidades en todos los niveles que se hayan incrementado, que hayan ingresado a la tabla. No, o a las rúbricas. Digamos que es muy poco, pero sí es importante hablar de la interpretación del reglamento. ¿Cuál es la ventaja que nos trae este reglamento IAF? Y es que la interpretación que nos trae en la forma de leerlo es muy accesible a que nosotros mismos podamos leerlo entendiendo una progresión de cada nivel. Les voy a mostrar un ejemplo acá. Por ejemplo, tenemos acá la tabla de habilidades. Voy a saltarme un poco el glosario que ya vamos a retroceder. Tenemos gimnasia. Tenemos gimnasia nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 y nivel 6. Como ustedes se dan cuenta en este momento, todas las habilidades que corresponden al reglamento de gimnasia están en esta tabla, en ese orden. Quiere decir que cuando ustedes tengan a la mano este reglamento, ustedes tienen una forma mucho más fácil de entenderlo. Sin embargo, y como consejo, les podemos decir que tómense la tarea de traducir el reglamento. Nosotros hemos hecho un trabajo de traducir el reglamento, pero cuando ustedes reciben un reglamento en español muchas palabras como que no las entendemos o la traducción no es adecuada. Pero cuando uno mismo traduce reglamento, se remite al glosario, porque afortunadamente nuestro idioma de chir que está en inglés, todas las palabras de las habilidades son en inglés. Cuando a uno le dicen flyer, entonces uno ya sabe que es la persona que está subida en una elevación, por no decirlo de otra manera. Entonces ya nosotros empezamos a relacionar con ese glosario que nos hemos aprendido en este proceso las palabras que aparecen en el reglamento. Entonces es algo que yo les quería mostrar. Es un ejemplo. La tabla a nosotros nos dice del nivel 1 al 6, ¿Usted qué puede hacer? La regla general para todos los niveles. Gimnasia estática desde el lugar, gimnasia desde carrera como lo vemos acá. Algo súper importante y que les quiero mostrar. Algo que voy a mirar acá, miren. Para nosotros leer el reglamento nos debemos aprender las letras, que ahora es mucho más fácil. Este reglamento nos trae una herramienta muy fácil de leer. Cuando ustedes reciban comentarios de sus jueces, del evento al que van a participar, esos comentarios van a estar con una letra y un número. Entonces si nosotros hablamos un comentario que nos hicieron en gimnasia, entonces tiene que ver, el juez le puso B2. Entonces cuando hablamos de B2 está hablando gimnasia estática o desde el lugar del nivel 2. Entonces si ustedes se remiten a ese reglamento todo el tiempo, aprenderlo a leer, a interpretarlo mejor, también van a entender de una manera más adecuada el comentario que hace el juez que lo va a hacer de esta manera. Que es la manera mucho más fácil de entenderla y que nos va a llevar a nosotros sobre todo a decir oiga, si es más fácil interpretar, es más fácil entender qué debemos mejorar o qué error cometimos. Entonces este reglamento nos trae una facilidad inmensa para entender un poco más nuestra progresión en cuanto a habilidades para tenerlo en cuenta. No vamos a especificar qué elementos, qué habilidades de estas tablas que nos aparecen en el reglamento porque el trabajo de un entrenador es lo que decíamos, traerlo a sus manos, a su computador, a su celular, traducirlo en lo posible, compararlo con el que nosotros vamos a tener en la página en español o con el que ustedes ya tienen en sus manos y decir, ah, ok, no, de pronto esta palabra la entiendo mejor si yo la traduzco. Es muy importante que también abramos la mente a esa parte porque normalmente los entrenadores siempre dicen, voy a esperar que publiquen el reglamento en español pero las personas que lo traducen en diferentes países no son las mismas y si comparamos siempre hay cambios importantes en esa traducción. Sin embargo, este reglamento de IAD es muy, muy chévere en la manera de leerlo. Algo importante que también quería mostrar para iniciar lo que se incrementa y si hay unos cambios en las rubricas de Varsity sobre todo en los niveles pequeñitos y que ya los vamos a ver pero hay algo importante que quiero que tengan en cuenta y es la imagen de esta imagen que les estoy mostrando en ese momento de hasta dónde llega el nivel del prep hasta dónde llega el nivel del hombro hasta dónde llega el nivel de la cintura y hasta dónde llega el nivel del suelo porque en algo que se ha incrementado o ha sido más abierto para los niveles uno y dos sobre todo es cuando nos dicen pasa por nivel del prep entonces cuando vamos a la imagen que está en el reglamento decimos ok ya entiendo cómo es hasta dónde podría pasar entonces es algo importante que tengan en cuenta esta imagen y que se la graben que la tengan como herramienta en su celular que la tengan en su libro impreso bueno como ustedes quieran que la tengan a la mano para entender en el momento de montar sus rutinas cómo deben hacer según las alturas que nos muestra el reglamento es súper importante remetirnos siempre al reglamento cuando tengamos duda hay algo también que es que hay que tenerlo en cuenta cuando el glosario nos da el significado de una palabra esa es la que le va a calificar el juez si a nosotros nos dice un ejemplo vamos a hablar de del sporer miremos acá en el glosario del sporer acá específicamente nos dice es la persona responsable de prevenir lesiones de la flyer durante una elevación pirámide o lanzamiento al proteger el área de la cabeza cuello espalda y los hombros un sporer debe ser integrante de su propio equipo y debe entrenarse en las técnicas apropiadas de vigilancia y asistencia debe estar ubicado en la superficie de presentación debe estar atento a la elevación que se realiza y no puede estar involucrado en nada que pueda prevenir de cuidar como cuando se sostiene un cartel debe ser capaz de tocar a la base de la elevación que está cuidando no puede estar ubicado de manera tal que su torso quede debajo de la elevación puede sujetar las muñecas de las bases otra parte puede ser los brazos de las bases las piernas tobillos de la flyer no puede tocar perdón acá no puede tocar la elevación en absoluto cuando dice la elevación en absoluto es porque cuando vamos al significado de base si un spoiler tiene las dos manos por debajo del pie de la flyer ya se considera como una base entonces acá específicamente en este significado de spoiler nos están diciendo para un juez que es un spoiler algo importante y es que en el glosario del año anterior nos decía donde debe estar ubicado atrás o al lado en este momento el glosario no nos dice donde debe estar ubicado si podría estar al frente atrás o al lado pero nosotros tenemos que tener siempre en cuenta que el significado de spoiler es la persona que está lista para cuidar la flyer y protegerla en pocas palabras si ustedes colocan un spoiler al frente pues él no va a tener la reacción cuando la flyer se vaya para atrás porque el glosario muchos entrenadores van a decir al juez pero es que en el glosario no dice que yo puedo tener el spoiler al frente si o no yo lo puedo colocar porque no lo dice si correcto pero si un spoiler según el significado es la persona que debe cuidar la flyer y está frente a la base en un tos porque frente a la base en un arabes si es correcto que esté pero en un tos no si la flyer se va para atrás quien la va a coger atrás entonces es importante que los significados del glosario los tengan muy presentes para también cuando ubiquen las bases que es una base cuando nos vamos a la base el glosario nos dice que la base es la que soporta el peso de la flyer si yo en nivel 1 tengo dos bases una cambió el agarre para sporer pero ya no soporta la flyer quiere decir quiere decir que ella está haciendo una elevación a un pie y en un nivel 1 con este ejemplo que estoy dando si ella necesita que necesita un conector que esté ubicado en el suelo que sea independiente al sporer para que esa habilidad sea legal a un pie con el agarre que cambió la base entonces es importante que ustedes lean siempre el glosario se remitan al glosario cuando tengan dudas porque el glosario nos dice el significado de todo vamos a hablar una habilidad más avanzada por ejemplo algo nuevo en el nivel 6 acá está miramos rewind un movimiento con mortal libre atrás o sea un movimiento suelto de mortal libre atrás originado desde el nivel del suelo utilizado como habilidad de entrar a una elevación entonces cuando yo estoy en nivel 6 y voy a hacer un rewind a un nivel 7 la flyer debe estar ubicada en el suelo porque el glosario nos dice que se origina desde el suelo si yo hago un show and go y lanzo la flyer a un rewind ahí pierde el significado y no sería un rewind para el juez adicional que yo como entrenador puedo decir no es que voy a hacer un rewind adelante no porque acá nos dice es un movimiento con mortal libre atrás entonces son ejemplos claros que yo les quiero dar en general para cuando lean el reglamento no se vayan primero a la tabla de habilidades váyanse a la tabla del glosario es lo más importante al glosario entiendan qué habilidades ustedes necesitan hacer y según el glosario cómo son cuál es el significado cómo se originan cómo se originan y cómo están interpretadas para que no digamos cuando vayamos a un evento es que para mí esto es un mortal no según el glosario eso se llama rewind entonces ya nosotros empezamos a cometer errores con lo que nosotros creemos que es bueno es súper importante que hablemos de esta manera con el reglamento y con la imagen que tiene las alturas es muy importante vamos a ir ahora sí a lo principal que son los cambios significativos según el reglamento IAF yo le coloco versus USAF porque hay veces nosotros empezamos a comporar y acá al final vamos a ver una tabla de comparación de qué pasa en IAF y qué pasa en USAF ¿por qué? porque Master Brands Colombia siempre proyecta a los equipos a que participen internacionalmente entonces nosotros no podemos decirle a los entrenadores solo IAF y solo lea IAF y solo interese por IAF no porque nuestra proyección con Masters es que a través de los eventos ganen el beat el aval para que puedan representar a Colombia en los eventos internacionales pero son juzgados por USAF entonces ahí siempre van a tener esa información clara para que pronto no pierdan tanto el tiempo en el montaje de sus rutinas si su proyecto es ir el 2021 a UCA All Stars a los eventos internacionales que son regidos por Varsity entonces por eso siempre tienen que tener en cuenta que es IAF versus USAF o con comparación con los dos ¿listo? súper importante ese tema vamos a hablar de qué ha cambiado porque si son cambios en el sistema de evaluación de gimnasia ¿qué nos dice? la dificultad en los saltos pero este solo aplica directamente para nivel 1 Tiny y Mini no más en este momento solo estamos hablando de All Music All Star normal del nivel 1 al 7 ¿listo? acá no hay divisiones nuevas no hay nada en esas divisiones eso se habló en la capacitación anterior entonces acá estamos hablando de lo que es del nivel 1 al nivel 7 ¿qué decimos? dificultad en saltos nivel 1 Tiny Mini el 75% del equipo ejecuta dos saltos avanzados deben ser sincronizados cuando habla la sincronización que va a ser muy importante demasiado importante en todo lo que pasa con el reglamento IAF es cuando todo el grupo o la mayoría del grupo el 75% ejecutan una habilidad desde el inicio hasta el final sincronizada acá nos está hablando específicamente que los saltos para un rango medio en nivel 1 Tiny Mini no deben estar conectados o incluir variedad o sea ¿yo qué puedo hacer? ruso pauso ruso pauso con el 75% de mi equipo en nivel 1 en Tiny Mini y tengo un rango medio pero como nosotros no apuntamos al rango medio sino al rango alto porque esos 5 puntos son los más fáciles de ganar una rutina lo de los saltos todos lo sabemos ¿no? entonces vamos por ese rango alto solo en nivel 1 Tiny Mini ojo con eso queremos tener 5 puntos ¿qué dice? el 75% del equipo ejecuta 3 saltos avanzados deben ser sincronizados pero no necesitan estar conectados o incluir variedad entonces podemos hacer ruso 1 ruso 2 ruso 3 y tenemos un rango alto con el 75% del equipo si ustedes quieren hacer variedad un front un pike lo que quieran hacer que en esta división nivel 1 Tiny Mini es muy complicado porque tenemos la dificultad pero también necesitamos buena técnica entonces tener variedad por eso esta rúbrica nos da otra herramienta más fácil sobre todo en este nivel Tiny Mini a tener 5 puntos entonces es algo importante que ha cambiado para este año y lo deben tener en cuenta solo en nivel 1 Tiny Mini ahora tenemos una nota general del nivel 1 al 7 en gimnasia estática de carrera es importante no es un cambio pero si yo lo tomo como una aclaración ¿por qué? voy a darles un ejemplo nosotros no podemos hacer en nivel 2 flick up a un pie que es stem out gira rondó fifla ¿cierto? ella no puede hacer continuo o el deportista no lo puede hacer continuo sería ilegal en nivel 2 pero muchos entrenadores el año pasado estaban en nivel 3 y decían bueno yo no hago el rondó mortal pero podría ser fifla stem out gira rondó fifla porque si para mí es ilegal en nivel 2 me lo tienen que valer en nivel 3 entonces es súper importante que tengan en cuenta que la aclaración es que las habilidades que son ilegales del nivel anterior no pueden ser consideradas como un nivel propio del siguiente nivel y en algún caso podrían seguir siendo ilegales entonces es un ejemplo que ustedes deben tener en cuenta en nivel 4 y 5 ¿cuál es el ejemplo? que la gimnasia un ejemplo tenemos un mortal extendido fifla fifla mortal extendido en nivel 4 y nivel 5 ¿cierto? ustedes podrían decir ok yo con un nivel 5 puedo hacer el mismo fifla fifla extendido y es una pasada pues de mi nivel avanzada porque nivel 4 es lo más difícil entonces no ustedes tienen en su tabla de habilidades en la gimnasia cuáles son las tiras que son consideradas para los jueces difíciles y cuáles no entonces siempre lo que sea más difícil de un nivel anterior no va a ser considerado como lo difícil del siguiente nivel y si es ilegal tengan cuidado porque también se lo pueden colocar ilegal en el siguiente nivel entonces espero que haya sido claro esa parte de la nota general que aplica del nivel 1 al nivel 7 ahora vamos a hablar de el controlador que es el driver que comúnmente nosotros lo conocemos como drivers pero son controladores en técnica y ejecución ¿qué nos dice? los equipos que no realizan al menos una pasada y o habilidad de cualquier nivel por dos o más deportistas al mismo tiempo en gimnasia estática y o con carrera se les descontará automáticamente 0.3 punto 3 si nosotros nos vamos a esta planilla de juzgamiento recuerden que la parte de gimnasia en técnica empezamos con 5 puntos y la técnica empieza a bajar según el juez considere con todos los tips que él tiene porque acá no vamos a hablar de juzgamiento eso es un trabajo diferente ¿cómo empieza a bajar? les voy a dar un ejemplo nivel 2 tuvimos 15 deportistas en el equipo ¿cierto? la mayoría son 9 tuvimos que las 9 niñas hicieron un fifla con piernas abiertas rodillas flexionadas no aterrizaron limpio entonces en técnica el juez puede considerar que le van a quitar 0.3 en un obvious mistake porque lo hizo casi todo el equipo ¿sí? cuando nosotros en la aclaración no vemos un equipo es en este momento 2020 que hizo una pasada por dos o más deportistas al mismo tiempo igual les van a quitar el 0.3 porque ¿qué está buscando esta rúbrica? que ustedes empiecen a ejecutar gimnasia en sincronía entonces es un trabajo que tenemos que es muy bueno para nosotros como entrenadores porque normalmente nosotros siempre podemos al niño mejor a la niña mejor a pasar por todo el esquema haciendo gimnasia resulta que estamos buscando con las rúbricas que ustedes empiecen a trabajar con la cantidad de su equipo acá no está hablando de que tiene que hacer la mejor tira con dos o más no tiene que hacer una habilidad de gimnasia para que no le quiten 0.3 tienen que tenerlo muy muy en cuenta ¿listo? la nota importante del nivel 1 al 4 es algo que algunas empresas lo tienen en discusión pero normalmente si ustedes tienen un panel de jueces de varsity lo van a calificar de esta manera y es que del nivel 1 al 4 las pasadas individuales realizadas por un deportista no serán consideradas dentro de la calificación todas las habilidades sincronizadas solo se califican si aterrizan de pie entonces hay dos aclaraciones en esta frase la primera es que ese niño del nivel 1 al 4 que pasaba solito por todo lado los jueces no se lo van a tener en cuenta si tienen jueces varsity pero si ustedes pasan 2 ya se lo van a contar o sea del nivel 1 al 4 cerró el cuadro de gimnasia de un niño vamos a poner dos niños o dos niñas ya uno solo evítense que de pronto en ciertos eventos si se lo califiquen y en otros no si porque recuerden que el tema de juzgamiento pues lo manejan con una misma base pero hay algunas cosas que pueden modificar porque IAF ha traído algo nuevo para nosotros que algunas empresas están adoptando casi todo otras lo que mejor les parece en sus procesos para masters esto es súper importante porque nosotros recuerden que dijimos no cambiamos las tablas y el reglamento de varsity no cambiamos todo lo que traigan los jueces porque esa es la herramienta que ellos tienen para juzgarnos entonces si vienen jueces de varsity y ellos tienen esta aclaración simplemente ellos la van a juzgar entonces evitémonos como será que en este evento si preguntamos después pero ya monté la rutina entonces hagan dos pasadas es el consejo que se puede hacer más claro en esto y la otra es que en los niveles tres y en los niveles cuatro que se pueden hacer mortales adelante bueno y ahí para allá los deportistas hacían un mortal adelante que es tres cuartos y caen al piso sentados cierto si lo quisieran hacer como gimnasia no se los van a considerar listo es algo súper importante que tienen que tener en cuenta para que se considere como gimnasia deben aterrizar de pie no quiere decir que no los puedan hacer claro los pueden hacer si ustedes quieren meterlo en show de baile en algo creativo lo pueden hacer pero no se les va a contar como gimnasia todo debe aterrizar de pie bueno es muy importante vamos con un cambio que es muy importante en el sistema de evaluación de quantity y cohet cuando hablamos de ese sistema de evaluación de quantity y cohet vamos a remitirnos exactamente a esta parte que estoy señalando acá que son cinco punticos que tenemos que llenar ahora cuando hablamos del cohet hay algo que nosotros no adoptamos y es el cambio de la tabla de cohet cuando nos vamos a esta rúbrica de barcity que ustedes yo creo que ya la tienen en sus manos en sus archivos bueno yo estoy señalando acá el cohet ¿cierto? miren acá acá habla una cierta cantidad de stone de uno a tres hombres o de cuatro y más ¿sí? pero nosotros no adoptamos esta partecita porque para master el proceso del stone cohet es súper importante para que vayamos desarrollando más habilidades y dificultad entonces cuando hablamos de ese cambio de esa aclaración que va a estar ahorita que ya se las voy a decir hablamos de esta partecita para que no se confundan hablamos de stone cuando es del tres senior en adelante ¿sí? hablamos del perdón hablamos de stone el stone cohet cuando es del tres senior en adelante mixtos femeninos no cuando es todos los femeninos hablamos del quantity cuando hablamos de los mixtos del tres junior para abajo es quantity no es cohet o sea no pierdan el tiempo porque algunos equipos dicen no yo tengo niños grandes en nivel 2 entonces yo quiero que haga un prep extensión solo pues realmente tienen que ser quantity entonces el quantity nos dice y nos remite a una tabla donde nos dice que por cada cantidad de atletas acá la estoy señalando en este momento se las voy a poner de una manera más clara acá miren se las voy a agrandar acá para que lo tengan en cuenta cuando hablamos de quantity hablamos específicamente de esta tabla ¿cierto? 15 deportistas dos grupos de acrobacia 19 deportistas tres grupos de acrobacia y ahí sucesivamente ¿listo? para que lo tengan muy muy en cuenta cuando hablamos del cohet nos vamos a una tabla que hemos manejado en años anteriores ¿sí? esta es la actualizada de varsity entonces por eso acá está el cambio que ellos hicieron que no lo tomamos ¿qué es lo que nosotros seguimos manejando igual que años anteriores? por cada dos hombres en el del tres senior en adelante hasta el nivel 7 debe haber un cohet ¿listo? para que lo tengan en cuenta ahora nos vamos a mirar cuál es esa aclaración que nos decía en este quantity o en este cohet eh acá ok nos dice nos dice ¿qué me pasó? ya la bajo acá ok acá nota importante para el quantity debe ser grupo de cuatro o más deportistas cuando se refiere a cuatro más deportistas son cinco con el front spot es por el de adelante puede ser sincronizado o en canon nos está dando dos opciones para obtener esos cinco punticos cuando es femeninos o el tres junior para bajo mixtos en la misma sección es importante que tengan en cuenta que es en el mismo momento solo se realizan las mismas habilidades o sea en este momento no nos está diciendo la tabla como antes si lo hacía que usted tiene que hacer una habilidad élite o propia del nivel para que le den cinco puntos acá ¿qué nos dice? para quantity debe ser grupos de cuatro más deportistas o sea si tenemos 15 hacemos dos grupos de acrobacia puede ser sincronizado en canon en la misma sección recuerden que sincronizado es al mismo tiempo cuando inicia y finaliza o en canon es cuando uno suben uno tres cinco y bajo en la misma sección y de ahí ustedes van a tener sus cinco puntos en esta parte del quantity recuerden que el quantity no tiene dificultad ni técnica son cinco punticos no más pero para el cohet sin asistencia importante el spoiler no debe tocar en ningún momento recuerden que no puede tocar acá nos dice excepción cuando el desmonte es en cuna pero nosotros le podemos aconsejar porque normalmente en la cuna el spoiler toca desde antes y puede ser considerado con asistencia o sea un solo stone que le toque el spoiler todo su grupo pierde la dificultad entonces ¿qué podemos hacer? un ejemplo un tos subió solo bajó solo ahí todos si son si cuatro hombres que tengan su equipo ¿cuántos stone cohet debería ser? dos entonces si son cuatro hombres solo debería ser dos los dos subieron y bajaron solitos importante este año los jueces van a contar cuatro tiempos desde que la flyer llegó a las manos de la base contaron uno dos tres y el dip es considerado como el cuarto tiempo el dip ¿cuál es? el impulso para desmontar entonces yo lancé lancé uno dos tres impulso cuatro desmonté y ahí es considerado como un cohet si no sostienen durante cuatro tiempos no es considerado como cohet es importante que tengan en cuenta que esta tabla del cohet esta planilla de juzgamiento nos dan cinco puntos pero nos vamos siempre a las habilidades del nivel tres y cuatro y del nivel cinco seis y siete ¿no? donde nos dice que debemos hacer con asistencia acá se los estoy mostrando y sin asistencia recuerden que el máximo puntaje con asistencia va a ser cuatro o seis entonces no nosotros queremos llegar dos punticos más arriba miremos cuál habilidad cada más sencilla sin asistencia para empezar a trabajarla es importante que sus grupos empiecen a trabajar esa parte del cohet para obtener cinco puntos si uno de los dos partners se baja antes así sea sin intención inmediatamente pierde la dificultad y baja el puntaje así sea sin o con intención obviamente pues se lo van a bajar pero es importante que sostengan los cuatro tiempos acá en el cohet es una aclaración que nos hacen en este reglamento que es súper súper importante para cuando nos vayan a calificar ¿listo? entonces en este momento ya hablamos de todas las aclaraciones y cambios en algunas definiciones y todo lo que estaba nuevo en la construcción de la rutina en algunos niveles ahora vamos a empezar a hablar de qué habilidades o qué elementos porque muchos movimientos no son habilidades ¿sí? y ahorita vamos a empezar a ver eso entonces qué movimientos son incorporados en nuestras tablas de habilidades que ya teníamos o lo que nosotros ya no sabíamos empezamos con elevaciones de stone ¿listo? para spoiler ¿qué es letra A? siempre en el reglamento ustedes se remiten por la letra no se les olvide nivel 1 letra A espera un momento acá acá listo spoilers ¿qué nos dice? siempre deben estar de pie pasaba mucho en los niveles pequeñitos cuando era baby tiny que cuando hacían elevaciones de stone y se arrodillaba la base y la cargaba el spoiler también estaba arrodillado siempre deben estar de pie es algo importante y esto aplica para todos los niveles lo segundo que se agrega nivel 1 B altura de elevaciones elevaciones de dos piernas a nivel de prep por eso les decía al comienzo que se acuerden de esa imagen de alturas puede pasar por encima del nivel de prep recuerden que el año pasado nosotros hacíamos prep nivel 1 ya está ahí estamos hablando de stone pero a partir de este año yo puedo hacer como un show and go pasar por la elevación del nivel de prep pasar por encima y llegar al prep es importante que tengan en cuenta que no hay pausas debe ser que pasó y llegó ¿listo? a dos pies ¿listo? nivel 1 B altura de elevaciones elevaciones permitidas en una pierna con base adicional conectando mano y o brazo previo al inicio recuerden que el único elemento que podemos hacer es con un conector la palabra brazer o brace ya cambió también es un conector cuando hablamos de stone de nivel 1 necesitamos un conector que esté ubicado en el piso siendo la persona que tiene ese contacto mano y o brazo contacto es que esté tocando si yo quiero agarrar pues también lo puede hacer pero no necesariamente tiene que agarrarlo previo al inicio no puede ser en el aire para que lo tengan en cuenta y ahí nos dice que debe ser adicional entonces una persona no puede hacer dos funciones no puede hacer dos funciones debe ser una persona adicional para que lo tengan en cuenta ¿listo? eso es lo nuevo del nivel 1 entonces como se dan cuenta mucha información que tenemos en este momento no son habilidades ¿listo? y algunas que son habilidades más adelante vamos a mirar si se incluyen en la tabla de habilidades propias o élites del nivel para que lo tengan muy en cuenta nivel 2 B altura de elevaciones elevaciones de una pierna de prep podríamos hacer en nivel 2 ya sin conector ¿no? solitos puede pasar por encima del nivel de prep o sea yo podría hacer livery desde el inicio un show and go pasó por mi nivel de prep por encima y llego al prep ¿listo? ¿qué pasa? si yo hago un livery pauso y la bajo lento sería ilegal porque ahí nos dice que eso puede pasar por encima del nivel de prep entonces cuando nos vamos a la imagen del glosario hasta donde llega el prep hasta donde llega el prep puede pasar y llegar al prep y es importante que ahí nos habla de elevación a un pie si ustedes hicieron livery show and go y la flyer arriba bajó el pie y la cogieron a dos piernas porque en nivel 2 podemos hacer extensión a dos piernas sería ilegal porque ella arrancó en un pie y ahí ya es ilegal ahí nos dice que la única manera es que todo el tiempo esté a un pie y llegue a prep a un pie ¿listo? es lo único que se agrega en nivel 2 nivel 3 giros hasta un giro hacia elevación extendida en dos piernas recuerden que el año pasado podríamos hacer full lap o giro a prep este año ya lo podemos hacer a extensión pero con la técnica que agarra los pies por debajo ¿listo? hay una técnica que hacemos técnicamente nosotros la vemos mucho en UCA en college que es el full lap que se hace desde abajo solo la base derecha agarra la base izquierda la lanza ella gira sobre la base derecha y después llega a dos pies esa sería ilegal porque ella está todo el tiempo sobre un pie la única forma de que esta extensión con giro a dos piernas sea legal es que siempre las dos bases la tienen agarrada en los dos pies o sea sería esa famosa técnica que tiene el pie izquierdo por encima del derecho bueno algunos lo hacen al contrario y agarra punta talón la otra base cruza y todas nunca se va a soltar la flyer esa sería legal para extensión ¿listo? acá estamos hablando de habilidades que se incrementan no estamos diciendo si es élite si es propia del nivel porque muchos de ustedes van a empezar tengo un nivel que es ah ya puedo hacer giro a extensión es lo más difícil es la moda yo no primero vamos a hablar de cambios y después vamos a mirar si esto que les estoy nombrando es considerado y se lo van a calificar como una habilidad propia del nivel para que se lo califiquen entre rango medio o alto si es élite o propia del nivel bueno nivel 3 D giros perdón nivel 3 F inversiones hasta nivel de prep rollos suspendidos que exceden medio giro deben terminar en cuna ¿listo? ¿qué es importante? teníamos nuestra flyer en la altura de la cintura en grupo acrobático ¿cierto? ella le puso las manos al espoder atrás se las dio ellos la lanzaron y hizo un mortal ¿se acuerdan que ese era el que seamos en nivel 3? ella podría ser mortal medio giro y caer en retake en las manos a la altura de la cintura pero si ella hace mortal con giro que es muy común en nivel 3 ahí debe terminar en cuna ¿listo? para que lo tengan en cuenta hay un cambio acá también o algo que se incrementa perdón algo que se incrementa y es que el mortal atrás con giro ya es permitido en el nivel 3 que más tarde más adelante lo vamos a ver en las habilidades que son propias o élites de ese nivel para que lo tengan en cuenta o sea nosotros en nivel 3 podríamos jugar mucho con este elemento bueno nivel 3 F inversiones descendentes ¿cuáles serían las inversiones descendentes para nosotros? lo que es pancake lo que es yo-yo para que nosotros vamos empezando a trabajar nuestra imaginación permitidas a nivel de la cintura o inferior entonces recuerden que no podría estar en prep y hacer la inversión descendente debe estar desde la cintura o inferior pero esta vez hay un cambio y es que si puede pasar por el nivel del prep para hacer el elemento desde la cintura con el dip si podría hacer el movimiento de la flyer y ir al yo-yo para que ella pueda hacerlo de una manera más técnica porque es lo que busca pero hay una aclaración debe tener contacto de receptores en la región entre la cintura y el torso de la flyer para su seguridad ¿esto por qué se ha incrementado? porque técnicamente así deben ser los movimientos el año pasado nos decían no puede pasar por premio entonces la flyer prácticamente te ha que meterse de cabeza entonces era un poco peligroso es algo que puede mejorar su técnica esto ya pasó en nivel 3 ahora vamos nivel 4 de giros ahí nos dice algo súper importante para los entrenadores del nivel 4 sobre todo los avanzados hasta giro y medio de ahí para allá su imaginación empieza a volar hasta giro y medio extensión giro y medio a heel stretch a escorpión a scale a lo que sea hasta giro y medio ¿listo? pero recuerden que esto es algo que se incrementa pero vamos a mirar más tarde si es del nivel es propio si no lo califican porque en ese momento ya su imaginación de entrenador de nivel 4 empezó a trabajar uy no ya quiero hacer giro y medio de todas las maneras es importante que siempre sepan cuál es la decisión de un entrenador al hacer una nueva habilidad lo primero la cantidad que lo hagan si tenemos 15 deportistas dos grupos lo tienen que hacer si tenemos 19 tres grupos lo tienen que hacer entonces decimos ok ¿será que los tres sí lo pueden hacer? no más bien yo sigo trabajando lo que ya tenía porque es algo que les he repetido todo el tiempo no quiere decir que este giro y medio quitó lo otro que ya estaba en este nivel 4 no eso sigue ahora hay más habilidades esta es una nueva habilidad ¿listo? nivel 4 le trae movimientos sueltos inician desde el nivel del prep o inferior si van a terminar a nivel extendido el ejemplo el ejemplo más claro tic tac dip a extensión a heel stretch a libere y a lo que quieran hacer es un ejemplo claro del cambio de lo que se incrementa para este año en ese nivel ¿no? porque el año pasado recuerden que el tic tac para que llegara a extensión ¿desde dónde debió ser? desde la cintura o desde el piso como un switch up este año ya desde prep a extensión que es algo en una buena progresión para todos nosotros seguimos perdón acá un momento entonces íbamos en elevaciones ya pasábamos esto que estábamos hablando solo eran elevaciones y ya seguimos acá ahora sí nivel 4 inversiones descendentes lo mismo que hablábamos en el nivel 3 ¿no? pero yo verifico si no me salte algo acá no, está bien ok letra F inversiones descendentes desde el nivel de prep tres receptores ahí está hablando directamente lo que es un yo-yo puede pasar por encima del nivel de prep un dip yo-yo y bajo ¿qué no puede hacer la flyer? pilas con esto porque normalmente la flyer lo hacen están en high B hacen dip marcaron el yo-yo y se metieron sería ilegal lo único que nos dice es que puede pasar por encima del nivel de prep pero ella directamente tiene que meterse o sea el dip es de las bases la técnica es de las bases para que tenga una mejor amplitud y dos receptores deben estar en contacto con la región entre la cintura y los hombros de la flyer para que la puedan frenar hay una excepción descenso controlado desde una elevación extendida invertida hasta el nivel de prep a que se remite directamente parada de manos a extensión bajó a prep en nivel 4 ¿listo? a eso esa es la excepción específicamente si pasa por encima del nivel de prep no debe aterrizar detenerse o tocar el piso en la invertida entonces directamente ella tiene que hacer su yo-yo ¿no? si pasa por encima excepción nos vuelve a repetir descenso controlado en elevación extendida invertida hasta el nivel de prep para de manos a extensión yo la bajé y ahí si la puedo devolver ¿listo? super importante eso en nivel 4 nivel 5 de giros lo único que hay en el nivel 5 hasta 2 giros y cuartos permitidos en stone estamos hablando de stone ¿listo? elevaciones de stone entonces su imaginación entrenador de nivel 5 empieza a trabajar muchísimo en ese tema ¿no? entonces ya yo puedo hacer hasta 2 giros y cuarto entonces ya puedo hacer doble giro a la vez bueno a escorpión lo que ustedes ya empiezan a imaginarse ¿no? nivel 6 en movimientos sueltos que es algo nuevo y lo veíamos en el glosario al inicio estos movimientos sueltos específicamente nos dicen desde invertida hacia no invertida hasta medio giro nos está hablando directamente parada de manos de vuelta con medio giro que si ustedes han visto en los eventos que alcanzaron a hacerse en Estados Unidos eso es algo que estaba como de moda en los niveles 6 ¿no? que es el antiguo 5 internacional para que lo relacionen la parada de manos y la devolvían con medio giro digamos que esta es una de las habilidades que el reglamento IAF y el que rige a los de Estados Unidos tiene una buena relación ¿no? que lo pueden hacer en los dos reglamentos por eso muchos de ustedes decían venga yo yo no he visto a ningún equipo nivel 6 hacer rewind ¿por qué? ustedes recuerden que nosotros tenemos un reglamento IAF que aplica para Colombia o países fuera de Colombia los que los países quieran adoptar ¿no? pero para Estados Unidos eso lo usa nivel 6 letra E movimientos sueltos y acá hablamos de lo que ya les estaba diciendo rewind son permitidos con una rotación y cero giros requiere un mínimo de un receptor y un spoiler para elevaciones con una sola base esto es importante que lo tengan en cuenta porque muchos niveles 6 van a empezar a trabajarlo rewind yo soy base y tengo mi flyer yo la lancé solo y el spoiler ayuda a recibir con su agarre de spoiler estuvo bien es legal no hay ningún problema pero si el spoiler ayuda a lanzar el rewind es considerado como una base porque también está soportando el peso el peso de la flyer si uno va al glosario y va a mirar que es base el soporta peso es imposible que un spoiler sería con un dedo ¿no? que lanzara el rewind para que no sea considerado como una base y sin embargo el dedo está soportando si el spoiler ayuda a lanzar el rewind tendría que tener una persona una tercera persona adicional como spoiler toque o no toque el elemento cuando llegue ¿por qué? ahí nos dice mínimo de dos receptores y un spoiler para elevación es multivase si yo lanzo solo como base yo soy base recibo con el spoiler pero si lanzan dos spoiler y base que ya no sería spoiler sería una multivase y ahí nos dice que debe tener una tercera persona como spoiler adicional así toque o no toque no está permitido lanzar de una pierna o un pie que es lo que ustedes han visto que la flyer está como en una especie de eleo hill stretch y la base lanza rewind eso no está permitido ella debe estar con los dos pies en el piso y debe iniciar y originarse desde el piso de rewind ¿listo? o lanzamiento similar a esta habilidad para iniciar la habilidad no se permite gimnasia previa rewind el ejemplo más claro ronda off rewind no lo pueden hacer la única forma que en nivel 6 se haga ese rewind es que sea normalito el que ya comúnmente conocemos sin adicionarle nada antes de que inicie con los dos pies cerrados en el piso ¿listo? es importante ahí ya hablamos de todo lo nuevo de son desde lo general que son las rúbricas tablas de juzgamiento los drivers o controladores nuevas habilidades que se incrementan y algunos cambios en el significado y en la interpretación ¿listo? ahora nos vamos a pirámides pirámides nivel 1 B estructuras elevaciones permitidas en una pierna con base adicional conectando mano y o brazo previo al inicio pilas con esto porque es algo que nos lo han aclarado dos veces ¿listo? siempre debe estar conectado sin embargo hay un significado de pirámides en el glosario ¿sí? y es que en el nivel 1 y en todos los niveles tiene el mismo significado ¿por qué yo lo digo? porque normalmente yo hacía un prep y estaba mi conector en el piso conectando la flyer y muchos entrenadores dicen es que esto es una pirámide porque ya está conectando no vamos a ir en este momento para que lo tengan más claro al glosario de pirámides busquémoslo acá hasta arriba pirámides ok mira pirámide son dos o más elevaciones conectadas elevaciones pilas con eso elevaciones una persona ubicada en el piso eso es un conector una elevación y otra flyer que esté conectada es un bracer ¿listo? para que lo tengan en cuenta entonces cuando nosotros no tenemos las suficientes personas y decíamos no es que no me alcanza y yo tengo que conectar desde el piso y parecía un triángulo esas pirámides que dos niñas estaban en el piso y la del centro estaba agarrada pues resulta que no es pirámide para que lo tengan en cuenta bueno nivel 3 letra C transiciones sin soltar hasta un giro requiere conector al nivel de prep durante toda la perdón se pueden hasta un giro ¿listo? ahí lo estaba leyendo mal ahora sí requiere conector a nivel de prep durante toda la transición si esta excede medio giro a elevación extendida a una pierna recuerden que lo que más difícil se puede hacer a una pierna con giros es medio giro en nivel 3 pero si lo excede a extensión a una pierna lo decimos más que todo es por la técnica que les hablaba al inicio que es considerada en stun ilegal si la flyer gira con un pie suelto todo el tiempo y llega a dos pies ahí es a una pierna ahí necesitaría lo que dice acá un conector perdón un bracer durante toda la transición si excede medio giro ¿listo? a una pierna a una pierna nivel 4 C transiciones sin soltar hasta un giro y medio entonces nivel 5 C transiciones sin soltar hasta dos giros y cuarto la relación de elevaciones de stun y pirámides acá es la misma ¿por qué? muchas veces nosotros decíamos bueno yo no puedo hacer yo podría hacer hasta giro a extensión cerrada nivel 4 pero si le pongo un bracer en la pirámide ya puedo hacer giro y medio acá nos está diciendo que hasta giro giro y medio sin soltar pilas con eso ¿listo? y acá dos giros de cuarto sin soltar en el nivel 5 digamos que es una variación que tiene las estructuras en las pirámides para estos niveles esto solo está en pirámides ¿qué quiere decir? si no he nombrado otros niveles si no he nombrado otras habilidades seguramente todo sigue igual ¿listo? todo sigue igual o sea todo lo que ustedes hacían antes no quiere decir que ya no lo puedan hacer lo pueden hacer igual solo que acá hay aclaraciones y hay habilidades que se están incrementando desmontes y lanzamientos nivel 4 no pueden exceder dos trucos ¿listo? nivel 5 eso es algo que nos va a causar mucha curiosidad este año y mucha creatividad para los entrenadores porque nos dice en lanzamientos hasta dos giros y cuarto no pueden exceder tres trucos quiere decir que en nivel 5 una flyer no podría ser patada doble giro porque ahí está excediendo tres trucos entonces ahí vamos a empezar a trabajar con los entrenadores esa creatividad que tienen en la parte de lanzamientos en nivel 5 porque si pueden hacer dos giros y cuarto entonces es algo que es muy muy nuevo para la parte de lanzamientos y que vamos a empezar a analizarlo con más tiempo ¿no? vamos con la gimnasia lo nuevo de gimnasia nivel 3 C gimnasia de carrera no se permite combinar gimnasia después del mortal agrupado atrás o rueda aérea o sea la rueda aérea aérea es la rueda libre que nosotros comúnmente la llamamos ¿listo? y después del rondón mortal que es agrupado que ya lo conocemos no se puede continuar pero tampoco se puede se permite la gimnasia previa al mortal adelante ¿listo? para que lo tengan en cuenta el mortal adelante va solito solito no se permite nada previo a ese mortal adelante ¿es lo nuevo para este nivel o es una aclaración porque nosotros lo teníamos en cuenta desde hace algún tiempo? en nivel 4 gimnasia estática ¿qué se puede hacer? aérea frontal que es como un resorte o paloma adelante un lateral que es rueda libre o nodi que es un elemento que casi no lo vemos es cuando la persona que ejecuta hace un fifla hace medio giro y termina en paloma ese es el onode mortal adelante con flicks perdón mortales extendidos con flicks previos al movimiento están permitidos entonces hay algo súper importante porque yo escuchaba muchísimo este año desde que empezamos a escuchar que hay algo nuevo que hay up que nivel 4 que es lo que más hay cambios y muchas personas nos decían es que no ahora en nivel 4 tenemos que hacer es mortal extendido bueno esto es una habilidad que se incrementa pero no quiere decir que lo otro que ya estaba no sea habilidades del nivel el mortal agrupado sigue siendo habilidad del nivel no quiere decir que ahora usted todo el tiempo tiene que hacer un mortal extendido porque tienen que tener en cuenta que estamos buscando gimnasia sincronizada ahora para mirar los rangos de calificación nos dicen qué cantidad de deportistas para estar en un rango alto cuál es el 75% y de ahí empezamos nosotros como entrenadores a mirar bueno hay algo nuevo que es puedo hacer mortal extendido pero si no los tengo pues sigan siendo agrupado hasta que vayan haciendo su progresión son consejos que le podemos dar porque muchos de nosotros empezamos como a recibir información y nuestra cabeza empieza a trabajar en uy no yo tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y ahora todo esto ahora mis deportistas ni siquiera hacen eso no sigan su proceso tomen buenas decisiones con base en esta información en qué nivel compiten si cumplen su edad y de ahí para allá trabajen lo que ustedes pueden hacer técnicamente mejor ¿listo? porque nada sirve hacer algo difícil mal hecho nivel 4 B gimnasia estática área frontal eh perdón ya lo repetí ¿no? nivel 5 C gimnasia con carrera no se puede ejecutar ninguna habilidad después de mortal con giro entonces hay algo que nos decía el año pasado y es que si ella hace medio giro si él hace medio giro tampoco podía continuarlo ¿no? este año solo nos dice que no se puede continuar después del giro teníamos el famoso twist Rondoff twist Rondoff y Flat twist y no lo podíamos continuar este año si se puede porque acá nos está diciendo después del mortal con un giro pero nunca dice de medio giro y twist es medio giro twist si se podría continuar entonces podemos hacer Rondoff twist Rondoff y Flat giro pausa mortal adelante Rondoff y Flat bueno ya después con la información de sus tablas de habilidad de gimnasia empiezan a trabajar pero van a incluir el twist como una variedad si lo pueden hacer si no no se maten la cabeza encuentren educativos un buen proceso para que ustedes empiecen a trabajar como en esa parte de que si lo pueden hacer y que no pueden hacer bueno el nivel 7 no lo vamos a tocar sino hasta el próximo la próxima oportunidad que nos encontremos porque es un nivel que si queremos mostrar comúnmente en las capacitaciones o en lo que nosotros recibimos en la inducción nos dicen no nivel 7 no hay nivel 7 pero nuestro proceso nos está llevando a que el nivel 7 realmente si va a ser el futuro por los procesos que hay en selecciones y por todo lo que se quiere para Colombia en futuro entonces vamos a hacer una capacitación solo del nivel 7 donde van a tener tips donde van a tener consejos donde van a tener herramientas para dar ese paso seguramente en muchas ciudades acá digamos que hay muchos equipos que son nivel 6 han llevado tiempo estos deportistas quieren estar como en ese proceso de hacer stone de dificultad aunque el nivel 6 este año lo abrió haciendo ese rewind pero recuerden que el nivel 7 requiere de mucha más experiencia y para tener experiencia que necesitamos pues meternos al nivel entonces va a haber una capacitación solita de ese nivel 7 entonces por eso en esta oportunidad lo dejamos quietico seguimos nivel 5 miramos nivel 7 acá ya lo estamos pasando es que acá yo también lo tengo como cambios entonces que es lo importante y yo que les decía a ustedes esto muchas habilidades que les acabé de nombrar que se incrementan en el reglamento IAF en comparación con lo que teníamos en USAP algunas podrían o otras no podrían ser habilidades consideradas del nivel o élites del nivel de toda la información que hemos recibido vamos a mirar que los jueces nos van a calificar en todo esto nuevo que se incrementa y es lo siguiente elevaciones en el Zoom vamos a hablar específicamente de esas habilidades de Zoom que se incrementan en la tabla que tenemos en reglamento IAF y es transición con tres cuartos de giros vamos a hablar propias del nivel transición con tres cuartos de giro hacia nivel extendido a dos piernas acá estamos diciéndonos dando una opción en una habilidad propia del nivel no haga giro todavía haga tres cuartos recuerden que para tener un rango alto podremos tener dos habilidades élites dos propias aunque todo el mundo busca las cuatro élites pero no quiere decir que esta no sea una opción puede ser una opción volteo suspendido atrás con giro que es el mortal que yo les decía la flyer está en la cintura que es el ejemplo que yo hacía con el rollo suspendido adelante está agarrada del sporer yo como flyer estoy ubicado en las manos a la altura de la cintura de las bases ellos me lanzan yo hago mortal atrás con giro sin soltarme el sporer y caigo en cuna eso es algo nuevo para este nivel y es considerado como una habilidad propia del nivel 3 pero queremos mirar las habilidades élites del nivel 3 son dos que se incrementan transición con giro hacia nivel extendido a dos piernas entonces pilas con esta palabra transición su creatividad empieza a jugar con la palabra transición que necesitamos antes de hacer esta habilidad y que tan rápido tengo que hacerla para que llegue con giro hacia nivel extendido a dos piernas cuando mirábamos el reglamento nos decía que se podía hacer giro a extensión a dos piernas pero acá si queremos meterlo en nuestra rutina ya es una transición la segunda es la inversión con un giro hacia nivel extendido a dos piernas que es la famosa paloma suspendida porque paloma tiene ahí como varias interpretaciones tanto en gimnasia como en acrobacia parada de mano suspendida inversión y ahí conectan las bases y suben a giro a extensión listo pilas porque esa conexión debe ser en los dos pies si tiene un pie gira pasa por el prep y después llega al segundo pie es ilegal tiene que estar conectada siempre nivel 4 que se incrementa en nuestra tabla de habilidades una sola propia del nivel transición con tres cuartos de giro hacia nivel extendido en una pierna listo para que lo tengan en cuenta es algo que se incrementa se pasa del giro a una pierna pero es propiedad del nivel pero queremos mirarlo de élite listo son cuatro movimiento suelto desde el nivel de prep hacia una posición de cuerpo extendida el ejemplo más claro es el tic tac delivery a heel stretch eso es un movimiento suelto cierto entonces ahí es un ejemplo transición con un giro hacia posición de cuerpo extendida es en mi pensamiento en mi experiencia para a mí lo que más me gusta ver es como las progresiones y esta es una habilidad de élite que me parece muy adecuada para lo que llevamos en el nivel 4 muchos en su nivel 4 hacen full up livery cierto un giro a livery que era lo que siempre se había manejado ya dos o tres años no recuerdo bien y esta vez nos dicen ahora hagalo a heel stretch es una progresión que es muy correcta para los equipos que llevaban un proceso adecuado ¿sí? ¿por qué? ya les digo siguiente habilidad subida con giro y medio hacia nivel extendido a dos piernas pilas con esto según el reglamento nos dice hasta giro y medio en su imaginación estaba llegue a heel stretch a escorpión arco y flecha a lo que quiera pero para la habilidad de élite nos dice que debe llegar a dos piernas entonces es donde nosotros decimos bueno cuando yo escuché lo primero que podía hacer ya quería hacer mil cosas que no sé si las tenía solo las quería hacer pero acá ya nos está diciendo siga a dos piernas vaya en progresión más seguro y más a la realidad ¿no? inversión con un giro hacia posición del cuerpo extendida entonces lo que hablábamos de nivel 3 inversión del suelo con un giro esa sí puede soltar un pie porque puede llegar a posición corporal entonces es algo que es muy muy adecuado yo porque les decía sobre este segundo elemento de la transición con giro porque siempre tenemos que pensar cuando llega a nosotros nueva información de habilidades bueno ¿cuántos de mi equipo lo podrían hacer? ¿realmente si yo lo debo hacer? ¿o qué no debo hacer todavía porque no estoy listo? son decisiones y lo vimos en la inducción de toda esta capacitación virtual como entrenador usted no puede trabajar para ganar una competencia eso es parte de su proceso y puede ser una de sus metas pero ustedes tienen que tener la formación adecuada para tomar buenas decisiones con toda esta nueva información para que siempre tenga los pies en la tierra y sepa esto miren esto que les quiero mostrar esta parte que es técnica y dificultad la dificultad realmente es muy fácil ganarla o sea sinceramente es muy fácil ganarla ¿por qué? con todos estos elementos que tenemos y nos dice en partner ¿qué debo hacer para obtener un rango alto? cuatro habilidades diferentes del nivel apropiadas del nivel realizadas por todo el equipo o la mayoría bueno el 75% que acá está en la tabla donde dos son élites entonces realmente la herramienta es muy fácil si usted quiere hacer cuatro élites chévere si quiere hacer solo dos élites y dos propietas del nivel también está bien está en un rango alto ¿qué es lo que pasa? en dificultad la técnica ¿qué pasó con la técnica? ¿qué pasó con la creatividad? entonces es cuando usted como entrenador va a decir bueno sí nos están abriendo la puerta este reglamento es permisivo para el nivel 4 algunas cosas del nivel 3 otras del nivel 5 otras del nivel 6 pero ¿yo cómo voy con mi proceso en estos niveles con mis grupos? ¿si es adecuado hacerlas en este momento? nos está dando la opción chévere pero realmente si es adecuado entonces es para que ustedes piensen muchísimo en todo este tema es su decisión como entrenador ¿no? entonces acá vamos con lo del nivel 4 lo que se incrementa ahora nos vamos con el nivel 5 ya nivel 5 élite del nivel quiere decir que acá no se ha agregado nada propio del nivel solo se ha agregado dos habilidades élites transición con 1 con 1 y 3 cuartos de giro hacia nivel extendido en una pierna o sea y todavía no nos está dando la opción del doble giro 1 y 3 cuartos de giro está bien en una pierna y transición con 2 giros hacia nivel extendido en dos piernas dos piernas entonces su mente cuando al inicio empezó a trabajar yo puedo hacer hasta 2 giros y cuarto acá nos dice que le califican y que debe hacer más técnico nivel 6 se agregan una habilidad en un nivel apropiado que es en una habilidad apropiada perdón rewind hacia prep o inferior o sea usted puede hacerlo no sé puede hacerlo en grupo acrobático en nivel 6 porque en el cohet todavía no está rewind en la tabla de cohet entonces ustedes pueden hacer un rewind en grupo acrobático y caer a la cintura y es una habilidad propia del nivel 6 pero no queremos lo delite siempre nosotros buscamos algo más alto entonces ahí usted debe hacer el rewind hacia nivel extendido a dos piernas pilas porque debe llegar a dos piernas es un paso para esta progresión que queremos trabajar en los partners inversión con medio giro hacia nivel extendido entonces ahí nos está diciendo que parada de manos de vuelta con medio giro extensión es una habilidad élite del nivel y es una que está muy de moda en este nivel 6 y desmonte con medio giro desde una posición invertida es el único desmonte en el único nivel que hay para esta parte acrobática entonces estábamos mirando en todo lo que es nuevo y que se incrementa en las habilidades de stun ahora vamos a mirar que se incrementó en la parte de gimnasia recuerden que si no he nombrado ningún nivel en esto ninguna habilidad es porque todo sigue igual en sus tablas gimnasia estática fifla o series de fifla a mortal atrás extendido es algo que se agrega no se ha cambiado por lo otro mortal atrás agrupado puede continuar con fifla o fiflas a mortal atrás extendido salto con fifla mortal atrás extendido puede ser uno dos o tres fifla fifla tempo fifla fifla mortal extendido entonces en nivel 4 todavía no podemos conectar un tempo al mortal en gimnasia estática debe tener un fifla que es intermedio o es una conexión entre el tempo y el mortal para que lo tengan en cuenta es algo que se incrementa importante para los equipos que van a participar en eventos internacionales se deben asegurar que las diferencias de reglamentos que son aplicados en esas competencias si los van a juzgar con USAF o si no los van a juzgar con IAF porque cuando hablamos de eventos internacionales hay muchísimos está Canadá está México está Estados Unidos a pesar de lo que esté pasando en este momento actualmente la proyección sigue en pie a evento internacional porque sabemos que todo va a mejorar entonces podemos decir bueno como México no es Estados Unidos será que ellos tienen IAF o ellos se rigen con USAF porque realmente USAF es solo para Estados Unidos pero una empresa que haga un evento realmente puede decidir y está en toda su potestad de decir no yo sigo con USAF lo podemos encontrar entonces por eso ponemos esta esta nota esta aclaración para que después de todo lo que pase y si hay una proyección internacional realmente no hay tanto tiempo para preparar los equipos para ir al siguiente año en marzo a UCA All Stars digamos a Estados Unidos entonces ahí vamos a empezar a trabajar cuánto tiempo tenemos si todavía no trabajamos en USAF si no seguimos en USAF después de toda esta capacitación y todos los videos y todo lo que estamos mostrando virtualmente con Master Brands estos archivos van a estar en la página oficial de Master y en todas sus redes para que ustedes lo tengan de una manera más accesible puedan tener esta herramienta mejor puedan leerlo mejor nosotros que tenemos una tabla de comparación donde dice que es IAF y que es USAF esto es una herramienta muy 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 importante para las personas que van a ir internacionalmente ¿listo? para que lo tengan en cuenta ahí están los ejemplos en los cambios por niveles ¿no? ahí no está todo el reglamento está en lo que cambió y está en lo que sigue igual para USAF o realmente podemos decir oiga mire estos dos si aplican igual o estos dos no aplican igual entonces hagamos un ejemplo podemos mirar en la parte de giros esta IAF hasta giro y medio según el reglamento USAF se permite hasta uno y giro y medio si se permite pero en realidad nos dice girar en una posición extendida no debe exceder medio giro si excede medio giro y hasta un giro debe aterrizar en un truco de dos piernas posición de plataforma o livery sin posiciones del cuerpo entonces prácticamente lo que nos quiere decir IAF giro y medio hasta lo que quiera hacer USAF no giro y medio debe ser hasta prep como lo teníamos comúnmente y si quieren hacer giro porque si excede medio giro debe hacerlo en posición de plataforma o livery porque recuerden que USAF considera el livery en algunas ocasiones como plataforma entonces podemos mirar que hay una buena comparación en esto entonces es algo súper importante que queremos mostrar para ustedes que tenemos que tener en cuenta esta tabla que es importante decíamos que hay dos divisiones nuevas donde tenemos miremos All Stars que esta tabla no se muestra pero la agrandamos mejor de una mejor manera esta All Stars Clubes, Academias, Escuelas de Formación All Music tenemos para esta división lo mismo que hicimos desde el inicio que informamos uno prep Baby Tiny y tenemos todas las divisiones en esta categoría nivel 1 y hay una nueva que es el Senior Rec resulta que en el proceso que llevamos conociendo por toda Colombia hay muchas ciudades que no tienen esa cantidad de deportistas y que solo hay una escuela en un municipio pequeño en un pueblo pequeño donde no tienen tanta herramienta para trabajar ellos nos dicen es que solo puedo trabajar con lo que me llega y es un solo grupo pero yo quiero ir a competir y como tengo un solo grupo son 20 deportistas un ejemplo yo no puedo abrir dos categorías porque tengo muchas edades esta categoría es Senior Rec que tiene Master Brand es creada específicamente para esa población porque nos dice que es de 18 años y menores entonces es esas poblaciones que no tienen tanta gente y nosotros queremos decirles que tienen una oportunidad para que salgan a conocer tengan una experiencia en un evento y asimismo esa experiencia se transmita a toda su población y todo vaya creciendo para que realmente se pueda ubicar en niveles que trabajamos en Colombia que son todos los otros en la UNOMIN UNOYUD esa es una manera para crecer son poblaciones que realmente no tienen tanta gente porque nosotros podemos escuchar pero ustedes siempre hacen eso y siempre inventan cosas bueno yo no sé con todo el respeto diría que no hay ninguna empresa que siga todo al pie de la letra internacionalmente siempre hay cambios siempre hay cambios que son favorables para su proceso y para el país yo diría en este momento adoptamos un reglamento IAF pero con las planillas de las rubricas Varsity entonces siempre hay cambios ¿cierto? entonces no podemos decir o cerrarnos tanto a estas opciones sino tenemos que mirarlo todo de una manera muy positiva todos los cambios todo lo que se incrementa todo lo que quiere hacer Master Brands para Colombia es abrir la oportunidad a todas esas personas que realmente no tienen esa posibilidad de decirle a un niño de 12 años no, qué pena usted no puede ser de esta categoría y como ustedes son dos o tres de esa edad son los únicos tienen que retirarse y hay que hacer otro deporte no esta edición Senior Rec está en todos los niveles y es para esa población para que lo tengan en cuenta ¿listo? asimismo vamos a mostrar tenemos esta categoría especial abilities que es la categoría especial de niños especiales que tienen deficiencias en muchos aspectos no hemos decidido todavía porque estamos en reunión con las personas que manejan en Colombia estas categorías que tuvimos la oportunidad el año pasado en Masters en tener un grupo de Cali y nos hemos dado cuenta que en Chir hay mucha población en esta categoría especial pero internacionalmente sabemos que es un nivel 2 que tiene unas reglas específicas pero nosotros decimos si Colombia está preparado para tener un reglamento tan específico entonces estamos trabajando en cómo lo va a manejar Masters y pronto se van a publicar todos los aspectos de este nuevo nivel esta nueva categoría en Chir tengan en cuenta que estamos hablando solo de Chir ¿listo? algo importante y es que el Non-Tumbling también está en All-Stars para todos los niveles para todos porque asimismo como hay poblaciones vulnerables en su participación solo se programan para salir a una competencia porque no tienen un recurso más grande o no tienen esas posibilidades esta categoría No-Tumbling también abre esa posibilidad ¿no? para todos los que no tienen el espacio el tiempo para que inicien un proceso en All-Stars está en todas las divisiones desde el 1 prep hasta el nivel acá lo tenemos nivel 7 entonces para que lo tengan en cuenta pero también tenemos las categorías normales que es la que encuentran acá y esas tablas pues ya están publicadas en las páginas de Master para que las revisen ¿qué es importante y qué tienen que tener en cuenta ustedes? si tienen alguna duda todavía tiene una inquietud o digamos no es que a nosotros nos han dicho esta información pero como que no entendemos nos confundimos por las páginas de Master por sus redes sociales por el correo electrónico pueden hacer esas preguntas y con muchísimo gusto nosotros vamos a trabajar en que ustedes tengan esa herramienta solucionen sus dudas y en este tiempo que tenemos en nuestros hogares cuidándonos podamos estudiar bien este reglamento el reglamento es muy fácil de leer estos son los cambios que hay hasta nivel 6 las aclaraciones la explicación de cómo se debe leer un grosario la facilidad de la tabla en el reglamento IAF y todo lo que es nuevo según la estructura para montar nuestras rutinas recuerden que nosotros como entrenadores si yo me considero un entrenador yo no soy un juez si yo me sé este reglamento al derecho y al revés no quiere decir que yo sea juez hay una preparación para ser un juez y es que la herramienta que tienen los jueces es diferente para juzgarlo a usted tenemos unos controladores o drivers tenemos otras herramientas que ustedes no van a conocer porque realmente no es la función del entrenador conocer lo que hace un juez más bien la función del entrenador es tomar una decisión adecuada para saber en qué nivel compite para saber si estas habilidades que están incluidas nuevas las van a hacer o no las van a hacer para cuidar sus equipos para tener una estrategia en este momento de que cuando retomemos presencialmente ya sepamos qué queremos porque en este tiempo de reflexión en nuestra casa es de análisis de esta información primero lean todo todo leanlo vuelvan a ver el video remítanse al primer video al anterior y vuelvan a analizar a ver si de pronto ustedes van a tomar una mejor decisión en cuanto a su proceso ¿listo? no quiere decir que nosotros los obliguemos a hacer algo a ustedes simplemente es una herramienta muy grande entonces es lo que quisimos mostrar en esta ocasión de verdad que estamos trabajando muchísimo para que ustedes tengan muchas herramientas para que estén totalmente capacitados para que sea muy accesible la información y en una próxima ocasión vamos a analizar todo lo que pasa en el nivel 7 con ese nivel 7 vamos a cerrar todo lo que es Nuevo Según IAF y ahí empezamos a encontrar unas nuevas charlas unas nuevas capacitaciones cómo trabajar una creatividad cómo entrar a un colegio cómo presentar un proyecto en un colegio cómo hacer que los directivos de un colegio que son la base fundamental de este deporte se interesen por este deporte sin saber que un deportista va a correr un riesgo que va a disfrutar que lo más importante no es ganar una competencia que a través de esta experiencia del cheer van a recibir una información que los va a volver disciplinados y van a ser deportistas y personas íntegras que van a aportar a la sociedad entonces nos veremos en una próxima ocasión me alegra mucho estar trabajando me alegra mucho ofrecer esta oportunidad Master Brands ofrece todos sus servicios para todo lo que quieran y con mucho gusto estaremos a la orden que estén muy bien feliz tarde y nos vemos en una próxima ocasión chao gracias